...enigmáticos, pero ahora... ¿Hay que comunicarse con él? ¿En serio? Pobre, siempre le haces lo mismo a lo que se pasa así. No, pero chicos, hay cosas más importantes ahora en el programa. Bueno, pero siempre decís, tipo, hay que ir con él. Willy, ¿estás ahí? ¡Hola, Willy! ¿Qué? No, mirá que yo soy fanático de vikingos, eh. No me pongas... ¿Me pongas a Ragnar? No, a la Gerta. No me digas que están... Willy, ¿fue capturado por los vikingos? Decime que sí. Yo no voy a pagar el rescate, eh. No sé ustedes, ¿hacemos una vaquita? ¿Alguien pone algo? Willy. ¿Qué es esto, chicos? Corre, técnico del monitor. El misterio duró. ¡Está comiendo! Pero yo pensé que lo habían secuestrado los vikingos. No, no, por favor. Que teníamos que pedir un rescate. Esto supera todo hasta el momento, el tamaño del plato. Pero mirá lo que es eso. Está comiendo como un vikingo, prácticamente. Ah, no, pero para cuatro personas es eso. No, no, escúcheme. ¿Qué sonris? Hoy llegó a toda la familia y no quiere salir en cámara, evidentemente. Fue la novia, fue Rafa, fue el suegro, la suegra. Están todos ahí, eh. Hola, Willy. Con camisa blanca, sabés cómo se va a manchar eso. Dani, querido. Llamá al canal, me secuestraron. Yo no la puedo creer. Escúchame una cosa. Y lo llevaron para vikinglandia. ¿Dónde lo llevaron? Me están obligando a comer todo esto, Dani. Ayuda. Claro, están obligando. Lo secuestraron. Pero buscate otra cosa. Habría que hablar ya con los vikingos para que no lo suelten. ¿No? Que lo dejen ahí. Pero lo van a soltar rápidamente. Cuando vean lo que come Willy Quirós, cuando vean lo que come Willy Quirós, lo van a alargar rápido. Vas a terminar con el síndrome de Estocolmo, si seguís secuestrado. No, olvidate. ¿Dónde está Willy? Aparte me están dando hidromiel, que es la bebida alcohólica vikinga. Yo no puedo más. Está tomando hidromiel. Hidromiel. Es la primera vez que lo escucho en mi vida. Me dicen hidromiel. Quiero saber qué es. ¿Qué es eso? Está en el barrio de San Telmo, dice el Graf. Y bueno, mire, ahí está. Hidromiel. Pero esa botella estaba llena. Y Cabrera, nuestro camarógrafo, mirá, los dos vasos se tomó Cabrera. No hay que tomar en el trabajo, Cabrera. No, aparte no tiene que tomar de su vaso. Por favor. La coleslaw que la ensalada ni la tocó. No, no, a dos vasos toma. Escúcheme, tiene razón Vicky, hay una ensaladita ahí que ni la tocó. Sí, sí, coleslaw. ¿Cómo dicen? Sí, coleslaw. Ahí está. Fue directamente al búfalo, dice Fito. No, bueno, uno tiene que, para la cámara, vio. Para la cámara. Claro, él es vegano en realidad, pero bueno, por trabajo. ¿Qué va a ser vegano? ¿Qué va a ser vegano y menos el invierno? Olvidate. No. Yo voy a llamar a las autoridades del canal porque me están forzando a comer en cámara y esto no está bien. Mire, Willy, que eso tiene que pagarlo. Y ya Mariano Cabrera ya me dijo, chicos, yo no doy más. Debes sueldos ya adelantados. O sea, ya no puede más, pobre muchacho, de pagar todo lo suyo. Mariano Cabrera, te digo, se tomó todo esto. Mirá cómo le tiembla la imagen, mirá. Claro, yo veo ahí dos copas, ¿le quién es la otra? Y Mariano, pero dijo hidromiel, es agua con miel, no puede tener este alcohol. Es agua con miel, bueno, está un poquito macerada, un poquito añeja. Y entonces, pero bueno, yo lo quería probar y Cabrera me dijo, no, no, son los dos vasos para mí. Sí, se tomó todo, no, es terrible, yo no lo puedo controlar. Con razón se mueve la cámara. Escúcheme una cosa, escúcheme una cosa, tenemos que seguir con el programa, esto no puede ser, no lo puedo creer, yo lo que está pasando en este momento, en este minuto a minuto, en este canal, por favor, dígame, ¿qué está haciendo en el barrio de San Telmo? ¿Qué está haciendo ahí con cosas vikingas, comida vikinga, bebida vikinga? Yo le conté, cuénteme. Le conté ayer que me dijeron que tengo que mantener el misterio, y yo, ni lerdo ni perezoso, entonces estaba jugando al misterio un poquito. Bueno, ya está, hace 20 minutos que está el aire, dígame, ¿qué está haciendo? Aparte, a mí me pagan por minuto de aire, entonces estoy estirando para... Ah, ahora entiendo todo. Sí, no, su sueldo va a ser por comida directamente, porque con la cara que está todo, directamente... ¿Cuánto vamos de aire, eh? Cinco minutos ya, facturamos, ¿un minuto más? Sí. Me cuenta, por favor, qué está haciendo ahí y dónde está. Bueno, le cuento. Estamos en Valhalla Bar, que es un bar aquí en San Telmo, orientado vikingo, por supuesto. Esta es una bebida realmente vikinga, es la bebida alcohólica que tomaban los vikingos. Y el lugar está orientado, ambientado, así que en un ratito vamos a conocer la historia, vamos a probar cosas típicas. Y bueno, vamos a compartir con el televidente, vio, a través de usted, por supuesto. Sí, no le cuente a los vikingos que tiene pijama abajo, porque nunca vi un vikingo con pijama. Le pido, le pido por favor. No, bueno, pero usted sabe las temperaturas vikingas, usted sabe que los vikingos peleaban con remera abajo, esto no se sabe, pero se está redescubriendo la historia. Ay, Dios, no lo puedo creer, no lo puedo creer. En un ratito nada más, volvemos ahí a conocer un poco por lo que veo de la cultura, de la gastronomía vikinga, acá en Buenos Aires, en pleno barrio de San Telmo. Siga comiendo, Willy, y dele al cámara, por favor. Adiós, televidentes. Chau, Willy, chau. Nosotros, señores y señores.